Tengo que vagar por la gran ciudad Sin dinero A nadie le importa mi porvenir Está escrito que tengo que sufrir Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero ¡Gracias! 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 Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero